Bueno, Frank Solano, vámonos para ver a John Onofre. Y te voy a contar una cosa, John Onofre, que ustedes... El país se enamoró de... Ya lo conocía, pero el país se enamoró de John Onofre en a otro nivel. Sí, sí. John Onofre, en sus orígenes, sus primeros pasos. Por supuesto, se los cuenta Boyacomán, que Dios mío, a ese sí que lo dotaron de la gracia hasta para nadar y no ahogarse en un río desconocido. Se salvó de las pirañas. ¡Andy, lo jodas! Oiga, no, ¿usted sabe cuánto vale un tarro de leche en polvo? Ya la bebé me tiene en los rines, mano. Pero, ¿cuándo ha visto a usted un campesino varado? Nos vamos a robar leche a lo natural. ¡Un pollo mía! ¡Vaca, vaca, 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 vaca! Miren esa belleza pagando allá. ¡Ay, nos fuimos! ¡Mí, chico, mí, chico, mí, chico! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Hola, tetoncita! Esta fue... ¿Usted qué está haciendo ahí, mano? ¡Chistela esta, que me estoy robando la leche y ahí llegue el dueño! ¿Cómo así si el dueño es hoy yo, mano? ¡Ay, don, yo no, no! ¡Ole, voy aquí! ¿Usted qué está haciendo por aquí? ¿Esta vaca suya? Oiga, qué belleza. Venga, es que necesita un buen campesino ordeñador para sacarle buena leche a esa vaca porque, vea, yo es que es la mala. ¡Enséñanos! No, claro que sí, venga para acá, hombre. Primero que todo, tiene que cantarles, ¿no? Tiene que cantarles, tiene que hablarles con cariñito. La gente práctica en el Llano Boyaquito se ordeñan así. A dos manos. A dos manos. Ahí se cogen hasta las cuatro. ¿La teta grande es leche normal y la chiquita que es de la tosada? Arriba de la trampa para que apruebe. Mira, aquí es descremada también. Ah, vea, eso es como un dispensador de gaseosas. Exacto. Esa es, esa es, pruebe las dos y verá cómo es que la una es buena. Oiga, ¿sí usted también toma? Claro, hombre. Hágale, a ver. Pero mire, eso es aquí directo, mire. Oiga, cabrón, no, hombre, usted sí demuestra que es un llane de verdad, pero yo quiero que nos muestre desde que nació hasta el día de hoy su historia. ¿Se anima? Claro que sí, hermano, con el mayor de los gustos. ¿Cómo llama la vaca? Ahí la tiene, tiene cindirela. Cindirela, discúlpenos ahí por la tocada gratijo yo. Camina, a ver, me muestra acá. Oiga, está lechita, pero bueno. Pues sí, Guayaquito, aquí crecí yo. Esta era la casa de mi abuelo. ¿Cuál es el primer recuerdo que le llega a su mente cuando usted piensa en su abuelo? Bueno, cuando yo pienso en mi abuelo, las arroceras, el arroz. ¿Sí? ¿Era para comer arroz o tenía arroceras? No, es... ¿Para ir a ayudar? Claro que sí, señor. Aprendan, chinos, eso no era ser influencer hoy en día. Había que echarle mano a la sabona todo, ir a sembrar arroz. Esta es la casa de su abuelo. ¿Quién vivía acá? Yo me la pasaba acá con mi hermano, con Mario Orlando, que él es un hermano que es mayor, pero... Ah, estos son los placeres de esa vida, ¿sí o para qué? Así es. ¿A qué jugaban ustedes en esa época aquí en el llano? ¿Les tocaba solo trabajar? Ah, no, no, eso se hace que para uno entretenerse aquí en el campo, en un árbol, con las frutas. ¿Con las qué? Con las frutas. Ah, sí, yo dije, la pasada, bueno, ustedes en esta finca. No, ya quito. ¿Cómo era un día de yo no no fre aquí? ¿A qué hora se levantaba en esa época? Bueno, en el campo siempre levanta uno muy temprano, ¿no? Con el cantar del gallo, siempre a las cinco de la mañana, a la cocción de ordeño, ayudar por ahí a barrer, a echarle agüita a las maticas. Bueno, lo que pudiera uno ayudar, además que aquí hay un jauey, entonces tocaba también ayudar a llenar la alberca con el balde. ¿Qué es un jauey? Ah, güey, es acá una pocetica de agua, agua natural, que pues se emana de la tierra. Bueno, pero no lo diga muy duro porque vienen los del acueducto y le meten su factura ahí también. ¡Oiga, qué belleza, maestro! ¡Granada compuesto, Granada compuesto! ¿A cuánto queda Granada ahí en la finca? Ah, no sé qué hay, no más a 15 kilómetros, 20 minutos. Granada, ¿qué orgullo de ser llanero? Uy, hermano, la capital del Ariari. Oiga, qué belleza. ¿Y este carro? Maestro, ¿qué modelo es? Este modelo Boyaquitos, ese carro es modelo 76. ¿Y usted? Es modelo 78. ¡Ay, le lleva apenas dos añitos el carro! Muchos caminos, Boyaquitos. Venga, pero usted lo había perdido un tiempo, ¿no es? Sí. ¿Cómo fue la vuelta? Bueno, se hizo una... se hizo un negocio de una finca y la persona que nos vendió la finca se enamoró del carro y dijo que él hacía el negocio, pero si le dábamos un parte de pago el carro. Y se llevó el carro y no volvimos a saber del carrito hasta hace como unos tres, cuatro añitos. ¿Y cómo lo encontró? No, hasta... Es un amor tóxico, porque ahí se le tuvo que ir una platita. Lo recuperamos de cero y lo volvimos y lo reconstruimos totalmente. Esto es un amor como una mujer. Así es, Hernán. Sí, yo tengo un amigo que se está separando y también yo creo que va a quedar igual que el carro antes de que usted lo encontrara. Oiga, ¿nos vamos para el río en el carro? Vámonos para el río, cuando usted quiera nos vamos en él. ¿Sabe cómo lo llamo? ¿Cómo? Alvarito. Oiga, maestro, esto es mucha belleza. Agárreme de aquí y hacemos la del Titanis así. No, mentira, suelte. ¿Cómo llama este río? Este río es el Urichare, Boyaquito. ¿Cuánto nos echamos a pie hasta acá? No, apenas, ¿qué? ¿Como cinco minutos? Uy, no, a mí se me hizo como unas dos horas, doctor, de verdad. Oiga, ese jeep suyo es grande, alcanzamos hasta cambiano y todo. Claro, ese jeep suyo puede dormir sabroso también. Oiga, qué belleza, ¿se anima a echarse el agua? Y entonces a eso vinimos. ¿Allá es el pozo? Allá es el pozo. ¿Qué tal usted para bajar al pozo? Uf, hermano, me rinde un pedacito. Bueno, no se diga más, metámonos. De cabeza a ver. Hágale a ver. Yo lo sigo. Bueno. Listo, don John, ¿usted qué tan bueno es para el río? Uy, a mí me rinde bastante. ¿Para aguantar aire? Uf, echémonos un concurso entre un boyacense y un llanero a ver quién dura más debajo del agua. Ágale, le apuesto mi sombrero. Listo, de una. Va para esa. Va, a la una, a las dos y a las tres. Uy, no, ese man es muy bravo. ¿Quién ganó? No, voy a quitar usted, hermano. Tiene mucho pulmón usted. No, y me debe un sombrero. Camínenos ahí y me muestran el resto de su día. Pobre vaca, si le iba a ordeñar con Yacomán, pobre vaca. Eso, ay, sí, eso hay que saber hacerlo. Eso hay que saber, imagínate uno enterrarle a una... Ay, no, cuidado. Ay, no, qué pecaño. No, claro, a mí me va a dar mucho pesar. Pero Yacomán no tiene acrílicas, tranquila, eso eres tú. Yo lo que iba a decir, oiga, lo del río, yo me muero. Uno meterse a un río que no conoce, perdón. No, ya se va tan oscuro. Sí. No, sí, saca, yo le tengo para ahora al agua oscura. No, yo me imagino uno meterse a ese río y la culebra haciendo así. Ay, no, 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 no. Espera, no caigan, no, gracias, mi amor. Sí, me has hecho reír demasiado. Oiga, bebés, prepárense, porque hablando de reptiles, Mari Méndez. Eso. Oiga, pues. Pues les tengo que decir que Yononofri ya nos sorprendió con una parte de su historia. Sí. Pero ahora viene una, la segunda, que es donde le marca el comienzo de su carrera como artista. Así que Yononofri y Boyacomán continúen con este idilio. Ay, perdón, con esta historia. Granada, Meta. ¿Qué se siente uno vivir aquí en Granada? No, Boyacomán, Granada es para mí el mejor lugar sobre la tierra. Lo amo mucho. Además es la despensa nacional de Colombia, ¿ahí sabía? ¿De qué? Acá se tira una piedra y da frutos. Ay, acuérdeme, tiraron a estas piedritas antes de ir a la capital del Ariadri. Ay, bendito sea Dios. Bueno, aquí me dijeron que era su barrio, su casa. ¿Cuál es su casa, doctor? Bueno, Boyacomán, nuestra casa iba desde aquí hasta la esquina de allá. Oiga, no, y yo creyendo que estaba entrevistando a un pobre. ¿Qué caso? ¿No era el que tenía usted? No, no, no. Boyacomán, afortunadamente mi padre ha sido un hombre muy trabajador, ha sido un hombre que le ha luchado muchísimo, agricultor aquí de la región. Sembrador. Sembrador, una persona que también dio mucho trabajo a la gente de la región, pero desafortunadamente un día lo perdimos prácticamente casi todo Boyacomán. Dios mío, qué duro. ¿Cómo después de tener todo, por qué les toca irse? Bueno, fue una época bastante difícil de Colombia, la violencia. Eso fue más o menos por allá en el 97. Tocaron nuestra puerta acá, la puerta aquí de este lado. Y una noche, recuerdo que eran las 7 de la noche, golpearon, yo abrí esa ventana. Esa ventana es independiente, recuerdo yo. Y estábamos viendo el noticiero, el noticiero de las 7 allá, y mi papá vino a atender a una persona que nos sugirió que mejor no fuéramos porque estábamos por ahí en una lista. Él estaba en una lista, en esa época era con lista en mano. Nosotros ajenos a toda esa problemática, porque mi papá, como le digo, siempre ha sido una persona muy trabajadora. Y, bueno, entró, me hizo ir al fondo de la casa a traer la herramienta, a desarmar camas, a desarmar todo, a hacer trasteo e irnos sin rumbo. Fijo, no sabíamos. No sabían por dónde salían esa noche. No sabíamos para dónde nos fuimos. Nos fuimos hacia el lado del Casanare. Llegamos a Casanare más o menos sobre las 2 de la tarde. Encontramos una casita allí como a las 5 o 6 de la tarde. Y ahí descargamos todo y ahí duramos casi 6 meses, como se dice en el llano, asando y comiendo, porque, pues, uno, el temor que teníamos por lo que se había generado aquí, y dos, porque no teníamos, pues, ni ingresos, porque mi papá no estaba trabajando. Te pudo dejar todo botado. Dejar todo prácticamente botado. Dios mío, ¿quién va a creer que debajo del sombrero hay tragedia también? Sí, claro. ¿Sacó canciones de eso? Por ahí, claro, tenemos una canción, una canción que se llama Vivencia, que trae toda esta situación a la memoria y, bueno, una dedicación que le hice también a mi padre. Qué bueno. Con razón usted no quiere entrar en un reality, eso es una amenazadera también. Año me sigue contando su vida, don Johncito. Uy, pero ahora sí, yo no, no, hombre, oiga, usted lo que le faltaba era la ropita. Bueno, usted se volvió artista a los 16 años obligado, ¿cierto? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, teníamos un compromiso en un colegio y resulta que el muchacho que tenía que cantar no llegó. Yo era el de las maracas. El profesor me dijo, bueno, suelte las maracas, mi hijo, vaya a ver. Pero primera que ves que le dan la oportunidad al de las maracas, pobrecito. Por eso, yo no sabía que me sabían las canciones. Y yo, no, no, profe, yo no. Yo, no, tienen que hacerle. Y no quieren más. Y, bueno, salí, canté Garcita Blanca, una canción muy bonita, y me robé mis primeros aplausos en medio de mar de nervios. El micrófono me bailoteaba, pero, bueno, ahí pienso que hubo esa conexión, Boyagomán, con el público, y eso fue lo que me atrapó definitivamente. Y aquí empieza usted ya su carrera como yo, no, no, profe. Así es. ¿Quién lo descubrió? O sea, tuvimos la oportunidad de hacer unas serenatas de esas tantas serenatas que nosotros dimos y le gustó mi manera de cantar, mi manera de interpretar. Me dijo, oye, ¿usted puede ir el fin de semana a los capachos? Y yo le dije, claro que sí. Y yo llegué allá, bueno, llegué aquí. Y resulta que en la tarima, Boyaguito era una formaleta de esas que utilizan para hacer paredes, unas tablitas así, atravesadas y ya. Oiga, ¿es verdad que aquí se apareció el diablo? Venga, yo le hago una copla y usted me la contesta, ¿listo? Bueno. Me cuentan las personas que el diablo se apareció aquí, que apenas iba entrando, gritó, voten por mí. Pero ahora el diablo o un político. No, 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 déjeme, yo le cuento la historia como esa. Que me iban metiendo embustes, eso yo no lo comparto. Una mente fantasiosa que se inventó ese relato. Que el diablo se apareció convertido en un espanto. Que cantaba y zapateaba, que era morocho y bien alto. Que las canillas sequitas, igualitas que un tautaco. Tenía los ojos grandotes, mascaba, chimo y tabaco. Y yo como era el invitado, me acuerdo del espectáculo. Quiero regalarle algo muy especial para nosotros los llaneros. Lo hago de mucho corazón. Gracias por venir aquí al Llano Boyaquito. Un saludo muy especial a todos los amigos. Y es algo que siempre hago en cada uno de mis conciertos. Este es uno de mis sombreros más especiales. Y quiero que usted también lo conserve en un lugar muy especial, hermano. Gracias. Ay, saludé allá a los presentadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.